Desde el momento en que el consumidor compra un producto enlatado en el supermercado, tiene que preocuparse por ciertas pautas básicas. Si no se respetan, estos alimentos pueden contaminarse y convertirse en transmisores de enfermedades. Productos como el paté, el atún, las arvejas o el tomate, por ejemplo, suelen estar enlatados. La mayoría de los argentinos utiliza alimentos en lata para su alimentación porque se los considera prácticos y se conservan durante mucho tiempo. Sin embargo, el consumidor debe estar atento y asegurarse que los envases estén en buen estado para mantener la calidad. Estamos en una góndola. Hay que evitar llevar envases sin rótulos. Con rótulos sucios, rotos, ilegibles, donde no se pueda ver los datos necesarios. Por sobre todas las cosas, es necesario verificar siempre la fecha de vencimiento. Si las latas se ven abolladas, oxidadas o abultadas, podrían estar en mal estado. El CENASA brinda estas pautas básicas para la compra de alimentos enlatados con el firme propósito de concientizar y proteger al consumidor en su vida cotidiana. Con estas recomendaciones, se garantiza la compra de alimentos de buena calidad y de esta manera evitar la transmisión de enfermedades.